Decidí desde niño que yo nunca sería pobre Siempre fui con mis decisiones De muy joven tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a chambear con la mota Hice socios y varios negocios Y aquí es donde comienza la historia Se acababa el recurso, brincamos la línea a buscarle Allá en México pude encontrarle Varias libras y un avión robado Cuando me agarraron La libre y me peleé por un rato Como perros me andaban buscando Te batallaron un par de años Yo lo rosa, voy a esta rola de Omar Ruiz del americano Esta pegajosa Y lo mas difícil es la tonadita Que no es normal, esta medio curiosa Esta en la mayor Bueno y esta relativamente sencilla Nada mas la tonadita, la tiene que aprender bien Y tambien tiene 7 estrofas de pura letra Esta bien larga la canción Desde que nace hasta que lo matan y lo entierran Este, bueno entonces vamos a tocar el quinto en terceras Estos monos la tocan en una guitarra de 12 cuerdas Y tambien meten muchos adornos Porque traen a alguien que está tocando solamente el bajo Entonces el bajo nas toca el bajo Y lleva el tiempo Y el otro nas mete adornos El otro la va a tocar un poquito mas sencilla Porque naces con una guitarra Bueno, entonces Aquí vamos a poner Vamos a empezar Aquí el re quinto en la mayor Aquí el primer dedo En la novena Trasto El segundo en el diez Entonces va a ser abierta Cerrada 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 Abierta La Si Do Re Estos cuatro monos vamos a usar de la escala Entonces Una para atrás Que está abierta Entonces quedamos aquí En la segunda Otra vez un poquito mas lenta Y apréndanse bien la tonada Para que no dependan De posición en posición Más bien que la vayan oyendo Que sepan donde es Entonces empezamos aquí Lo mismo Lo mismo Pero aquí nos quedamos Dos para el frente Y la segunda parte del re quinto es igual que la primera Nada más lo último es diferente Vamos a la segunda parte Igual que el principio Vamos a la Una vez todo lento Para que lo practiquen Bueno Ahí está el re quinto Y luego La rola nos lleva Primera Segunda Tercera Y lleva el relativo menor Que es fa menor Entonces la escala de la mayor Es la misma que la escala de fa menor Entonces lleva ese arreglito Nada más que es diferente De las Regulares rancheras Bueno Entonces Empieza Segunda Segunda Más o menos Ahí va a aparecer A las Regulares Siempre Decidí desde niño Que yo nunca Sería Pobre Siempre fui En mis Decisiones Una pasadita Tercera Tres Decidí desde niño Que yo nunca Sería Pobre Siempre fui En mis Decisiones Tercera Segunda Primera Y oigan Donde va Donde va el acorde Y luego El verso que sigue es igual De muy joven Tomé mi camino Y me fui a California Igualito Donde empecé a chambear Con la mota Igual Tercera Segunda Primera Y aquí es donde Mete el relativo menor Hice socios Y varios negocios Y aquí es donde Segunda Donde comienza La historia Y los siete Las siete estrofas Son iguales Está muy larga Nada más Aprendas la tonadita Y como va Y pues si Pueden aprenderse la letra Después de oírla Mucho tiempo Entonces es lo único Difícil Que tiene mucha letra Ahí les va el segundo La segunda estrofa Y todas las demás Son iguales Entonces Batallenle tantito Para que ustedes mismos Sepan Váyanle poniendo Donde van Los acordes Bueno Ahí les va el segundo Y todos son iguales Se acababa el recurso Brincamos la línea A buscarle Ahí en México Pude encontrarle A ver Boleto Varias libres Y un avión robado Cuando me agarraron Segunda Primera La libre Y me peleé Por un rato Tercera Segunda Primera Como perros Me andaban buscando Paso sostenido Menor Que batallaron Un par de años Segunda Primera Busquen los acordes Y no saben Que posiciones Que trastos llevan Que notas llevan Es la mayor Mi séptima Re mayor Que es tercera Y fa sostenido Mayor Entonces No Fa sostenido menor Perdón También Ellos no meten Nomás el tundata Regular Lo tocan Más o menos Abajo Para arriba Para abajo Se me fue una persona Se me fue una persona Importante No voy a olvidarla Entonces ahí Si quieren Este Que se oiga Un poquito más bonito Metan ese rasgueo Nada Practiquen 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 Al rato les sale Bueno Ahí los dejo Antes de que se haga El video muy largo Hasta luego Hasta luego Paso No Gracias por ver el video.